Esta semana en Fast News te hablamos sobre los Pixel Bones, estos audífonos que podrán traducir conversaciones en tiempo real. También te platicamos sobre los teléfonos Android más usados en Latinoamérica. Y también te platicamos que Google Assistant podrá hablar español quizás a final de mes. Y también te contamos sobre Microsoft que le da una despedida a Girl Music y le cede el puesto a Spotify. Todo esto y más hoy en Fast News. Bueno efectivamente, recientemente fue la presentación de Google donde nos presentaron tanto lo que es el Pixel 2 y el Pixel 2 XL. Y bueno, dentro de los productos que también ellos nos mostraron estaban los Pixel Buds. Que son en este caso unos audífonos que compiten directamente con los AirPods de Apple. Y en este caso lo hacen de una manera muy muy correcta. Ya que efectivamente a través de lo que es Google Translate vas a poder platicar con alguna otra persona sin importar de qué parte del mundo o qué idioma ser que hable. Y hacer la traducción de forma automática en tiempo real. Eso es un producto del que hemos oído hablar muchísimo tiempo y por el que muchas empresas han estado trabajando. Sin embargo, bueno, que Google ya esté trabajando en esto. Que Google ya tenga unos audífonos que puedan funcionar en base a esto. Y qué mejor que con Google Translate que es una aplicación, bueno, muy utilizada y muy conocida en todo el mundo. Pues viene bastante bien. Realmente el tener esos audífonos va a venir muy bien para muchísimos usuarios. Además viene con un precio pues bastante accesible de 160 dólares en Estados Unidos lógicamente. Ya estaremos viendo en futuro cómo es que estaría afectando lo que son los precios en cada país. Porque efectivamente existen ciertas variables. Sin embargo, bueno, podemos saber que se pueden hacer o entablar conversaciones sin mayor complejidad en más de 40 idiomas diferentes. Así que, bueno, los básicos lógicamente los vas a poder tener sin mayor complejidad. Para que tú puedas comunicarte con cualquier persona de cualquier país y eliminar esa barrera de los idiomas que existe hoy día. Y bueno, ¿cuáles son los teléfonos Android más utilizados en todo Latinoamérica? En Colombia, habiendo miles y miles de marcas, bueno, Samsung se lleva el trono. Y al menos en México, bueno, el teléfono más vendido es el Grand Prime. En Colombia, bueno, el teléfono más vendido es el Samsung Galaxy J7. En Perú hablamos que de igual modo es el Samsung Galaxy J7 el que se lleva el trono del primer lugar. En cuanto hablamos de Brasil, pues bueno, llegamos a que Samsung Galaxy J5 tiene la mayor cuota de mercado. Seguido por el Grand Prime, de igual modo en Brasil, ¿no? En Chile contamos con el Samsung Galaxy Grand Neo Plus que de igual modo se roba gran parte del mercado. Sin embargo, en tercer lugar contamos con el Samsung Galaxy J7, un teléfono muy vendido en muchos países de Latinoamérica. Y en Argentina, el Samsung Galaxy de igual modo J7. Este es un teléfono muy, muy vendido junto con el Grand Prime. Este es uno de los dos teléfonos más vendidos en Latinoamérica. Y es bastante interesante que en cuanto al mercado de los teléfonos de gama media, pues bueno, se lo está llevando Samsung y de una forma muy, muy positiva. Y bueno, efectivamente, Google Assistant podría hablar español para finales de mes. Y es una de las metas que se están, pues bueno, pretendiendo lanzar junto con el Google Pixel 2. Efectivamente, recientemente tuvimos la presentación de este hermoso dispositivo realmente muy, muy bonito y con funciones muy, muy interesantes. Además de precios bastante accesibles que ya mencionamos en Fast News pasados. Pero bueno, es muy interesante que vamos a poder utilizar de forma ya, pues bueno, más eficiente, más logareña, ¿no? Con nuestro propio idioma. Entonces, pues bueno, va a ser algo mucho más eficiente para mantener y entablar una conversación para que, bueno, Google Assistant pueda entender lo que nosotros le vayamos pidiendo algo muy similar al estilo de Siri. Y bueno, efectivamente, Microsoft se despide de Grove Music. Y le cedé el puesto a lo que es Spotify, porque efectivamente, Grove no tuvo gran éxito. Y bueno, Spotify realmente ya se metió a las plataformas de videojuegos. Ya está en básicamente en todos lados. Y ya se encuentran las dos consolas más populares entre lo que es, bueno, Microsoft, que es Xbox. Y de igual modo está también con lo que es PlayStation, Sony. Entonces, bueno, ya la mayoría de la gente cuenta con una cuenta de Spotify, ya sea premium, ya sea gratuita, lo que tú quieras. Sin embargo, la música que hoy día estamos escuchando es gracias a Spotify. Y de este modo, pues bueno, hemos eliminado un poco lo que es la piratería. Y de este modo que las personas efectivamente paguen por un servicio un precio bastante justo y accesible. Y que, bueno, erradiquemos un poco la piratería que existía hace tiempo respecto a la música. Y bueno, efectivamente, una Google Store podría llegar a México. Y ya hemos visto algunas Google Store claramente, ¿no? En México. Sin embargo, estaría bastante interesante ver una en México. Y también podríamos ver que en el futuro también se habrá una para Brasil. Son nada menos de los dos países de los que más se está hablando de que se habrá una tienda de Google. Y es bastante, bastante interesante porque una tienda de Google claramente sería directamente competencia de la tienda Apple. Sin embargo, bueno, con todos los beneficios que nos ofrece Google en cuanto a sus productos, sus precios más accesibles. Y bueno, una gran variedad de catálogos de marcas que también podrían estarse vendiendo dentro de su tienda como lo hacen en otros países. Y bueno, efectivamente, un iPhone pudo salvar la vida de una mujer durante el tiroteo en Las Vegas. Efectivamente, lamentablemente, se registraron más de 59 personas muertas y más de 500 heridas. En este caso, un sujeto de 64 años de edad, el cual, pues bueno, abrió fuego y empezó a matar a todas estas personas. Que desafortunadamente, pues sí fue algo muy catastrófico y queda en la historia de Estados Unidos. Pero bueno, lo que nos cuenta Dale Meal en este caso es que una mujer relató su historia a un pequeño taxista, ¿no? Asegurando que había sobrevivido gracias a su iPhone que le sirvió como escudo. Sin embargo, la persona que logró salvarse no fue identificada, al menos de momento, ¿verdad? Pero todo parece indicar que la parte trasera de su smartphone quedó completamente destruida tras el impacto de bala. Sin embargo, oye, qué interesante y qué cool saber que nuestros dispositivos móviles, en este caso iPhone, bueno, puede aguantar un balazo y salvarte la vida. Y bueno, Lenovo lanza una edición de aniversario, en este caso, de la icónica ThinkPad. En este caso, pues bueno, por sus 25 años. Y la PC, bueno, viene con unas características muy, muy interesantes. En este caso, un procesador Intel i7-7500U. Una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 940MX. Una pantalla Full HD de 14 pulgadas. 16 GB de memoria RAM. Y medio terabyte de SSD. Un puerto USB tipo C. Tres puertos USB tradicionales. 3.0, lógicamente. Lector de tarjetas SD, puerto HDMI, conectividad Ethernet. Y lector de huellas dactilares. Al parecer es un PC bastante, pues bonito, ¿no? Y el precio realmente no es ridículo, como en muchas otras marcas. El precio estamos hablando de que sale por 1900 dólares. Un precio, a mi parecer, bastante, pues, competitivo. Sin embargo, claro, faltan todavía los impuestos y algunas limitaciones, ¿no? Que vayan encontrándose en el mercado. Porque efectivamente no se van a producir muchas. Pero sí que se va a vender y se van a producir muchísimas unidades en todo el mundo. Y bueno, esto fue todo por el video. Ya sabes que si te gustó, por favor, no olvides regalarme tu like. No olvides que nos vemos en el próximo video de Fast News con más noticias en el menor tiempo posible. Nos vemos hasta la próxima. No olvides activar las notificaciones para estar al tanto del contenido que se sube a Tecnotutos TV.